Hay alerta en Bogotá por los casos de robos y muertes con las sustancias tóxicas conocidas como escopolamina. La más reciente víctima de esta modalidad de robo es un ingeniero quien decidió ir a departir a la zona de la 1 de mayo en Bogotá y allí encontró la muerte. Los investigadores creen que a Camilo Restrepo lo drogaron, lo robaron y mientras deambulaba inconsciente fue arrollado por un vehículo. Camilo Restrepo Torres de 42 años, proveniente de Ibagué, llevó a Bogotá para cumplir un compromiso laboral. Su desaparición se reportó el pasado jueves en horas de la noche cuando de acuerdo con su esposa salió a departir con un amigo en inmediaciones de la avenida de 1 de mayo con avenida Boyacá. Una vez conocimos la desaparición de esta persona, iniciamos todas las labores de búsqueda con nuestro grupo del GAULA, la SIGIN y nuestros cuadrantes. Camilo y su amigo habrían sido abordados por dos mujeres quienes al parecer los drogaron para hurtarles sus pertenencias. El ingeniero fue hallado desorientado por integrantes de la policía que lo transportaron hacia una clínica, pero allí se habría negado a recibir atención médica. El compañero de Camilo logró ser auxiliado por familiares. Lamentablemente se nos fue informado que ese mismo día esta persona tuvo un accidente de tránsito en la Boyacá con Octava, donde lastimosamente fallece. La policía y la fiscalía conformaron un equipo especial para ubicar a las dos mujeres señaladas de drogarlos y de robarlos y que integrarían la banda conocida como las Tomaceras. Para establecer cuáles fueron las mujeres o personas que participaron en este hecho. La familia espera que las autoridades establezcan si hubo negligencia por parte de los policías que trasladaron a Camilo hacia el centro médico.